Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale para el canal En esta ocasión, como cada miércoles, os traigo la guía completa de cómo completar todos los desafíos épicos y legendarios De esta semana número 6 de la temporada número 7 Sabéis que las misiones legendarias se activan en el día de hoy, las épicas mañana Y bueno, deciros que tenéis un total de 7 días para completar las legendarias Y obviamente vais a ganar bastantes puntos de experiencia Y de esta manera vais a ir completando vuestro pase de batalla y subiendo de nivel Yo como habéis visto, estoy ya casi en el nivel 140 Bueno gente, pues antes de empezar, como siempre, pues os dejo muy rápidamente el código del canal Que es ROESCON2SYT por si queréis hacer alguna compra a la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todas y cada una de vuestras compras Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, la guía y te ha servido la ayuda Deja un pedazo de like, suscríbete al canal y compártelo Bueno gente, empezamos con el primer desafío legendario Que es el de recibe órdenes de Sloan a través de un teléfono público Os va a dar 15.000 puntos de experiencia Este desafío es el típico de cada semana Simplemente tendréis que ir en cualquiera de las cabinas telefónicas Que tenemos un montón, podéis hacerlo en el modo que queráis Y simplemente tenéis que contestar la llamada de Sloan Pasamos al siguiente desafío Que es el de coloca suministros de preparacionistas en la granja de Patán Simplemente tenemos que colocar uno de estos suministros Os darán 45.000 puntos de experiencia Y para ello tendremos que ir a la ubicación de la granja de acero Aquí tenemos varias ubicaciones, yo os voy a mostrar algunas de ellas Pero solamente con interactuar con uno de estos suministros Ya tendréis el desafío completado Como veis, os van a aparecer de esta forma Tenéis que interactuar y ya tendréis el desafío completado Aquí tenéis una ubicación Pero tranquilos, os voy a mostrar dos ubicaciones más Por si tenéis algún problema con esta anterior ubicación La siguiente gente lo encontraríamos Bueno, el siguiente suministro obviamente lo encontraríamos En la misma casa de la granja de acero Este edificio de color rojo Pues atentos porque por esta puerta Encontraríamos otro de estos suministros Por si os viene más cómodo este de aquí que el anterior Así que nada, hacemos lo mismo que hemos hecho con el anterior Lo colocamos y atendíais el desafío completado Pero si este no os viene bien Pues os voy a dejar una última ubicación de estos suministros Que se encuentra justamente por aquí En la zona de esta piedra donde tenemos esta roca Pues justamente enfrente encontraríamos otro de estos suministros En esta parte de aquí Así que bueno, colocando uno de ellos Ya tendréis el desafío completado Y vuestros 45.000 puntos de experiencia obtenidos Pasamos al tercer desafío Que es el de inflige daño a oponentes en granjas Tendremos que infligir un total de 25 de daño No eliminaciones, sino infligir daño Este desafío lo podéis hacer tanto en la ubicación de complejo corriente Como también en la ubicación de la granja de acero Que de hecho pues hemos tenido que hacer bastantes cosas en esta ubicación Y también por aquí También os serviría la ubicación del huerto En cualquiera de estas ubicaciones podéis estar completando este desafío Que básicamente es infligir daño Con cualquier arma os serviría Y obviamente también este desafío lo podéis completar en cualquiera de los modos de juego Incluido en refriga de equipos Pero bueno, el desafío es muy fácil Simplemente son 25 de daño Lo vais a hacer en cualquier modo Super fácil Así que una vez tengáis este completado Ya pasaríamos a la siguiente fase Al siguiente desafío que ahora la gente nos pide Usa un vaquizador Tendremos que utilizar una sola vez este nuevo objeto Pero atentos porque en el día de hoy este objeto está inhabilitado Deshabilitado Por lo tanto tendremos que esperar a que lo vuelvan a activar Supongo que dentro de pocas horas O en el mismo día de hoy O en los próximos días ya lo van a volver a activar Para encontrar este nuevo objeto La vaquita inflable O el vaquizador Simplemente pues tendrías que estar looteando Por todos los cofres o por todo el mapa de Fortnite Que os lo podéis encontrar tanto en el suelo Como en los cofres O si no también os voy a dejar una ubicación muy buena Donde podéis estar comprándole Simplemente luego tendrías que estar utilizándole Sabéis que para utilizarlo Tenéis que saltar Y luego en el aire pues Coger, colocar Vuestro vaquizador Y usarlo De esta manera os vais a convertir en una vaca hinchable Una vaca gorda Que vais a ir rebotando por todo el mapa Pero bueno Si queréis una ubicación buena para poder comprarla Es justamente aquí En esta base De los satélites que concretamente encontramos Al personaje NPC de Rick Sanchez Este es el que se encarga de vendernos Este nuevo objeto Pero de momento No está activo Por lo tanto tendremos que esperar A que los de Epic Games pues Solucionen el problema que había Que creo que la gente se volvía invisible O alguna cosita así Pero bueno En el caso es bastante fácil Si lo hacéis de esta manera Pasamos al siguiente Coloca Vacas Señuelo En granjas Tendremos que colocar un total de Tres vacas Señuelos Que son pues Carteles de vaca Este desafío lo podéis completar Tanto en complejo corriente Que tenéis bastantes sitios Bastantes carteles de estos Como también por aquí La granja de acero Yo aquí en este vídeo Os voy a mostrar Tres ubicaciones De estas vacas De estos carteles Donde vais a poder completar Este desafío De manera muy fácilmente ¿Vale? Es en la zona de la granja de acero Concretamente en esta carretera Por aquí encontraríamos Bastantes Bastantes Cartelitos ¿Vale? Concretamente El primero Lo encontramos justamente aquí En frente de este arbustillo Vais a ver Un cartel de color azul Con forma de vaca Simplemente tendréis que estar Colocándolo Y ya tendréis pues Una de las tres Hechas Como veis Se ve exactamente Así Pasamos ahora gente A la segunda Que de hecho Está justamente Al lado Claro es bien Tendremos que ir Al otro lado De la carretera Y por aquí En la parte izquierda Cerca de la cabina Del teléfono Esta que tenemos por aquí Un poquito A la zona de arriba Pues encontraríamos Otro de los carteles Por aquí exactamente Ahora mismo Pues como os estoy subiendo El desafío antes de tiempo Pues no lo veo en partida Pero como sabéis Aquí os lo muestro Todo La ubicación Justamente Es aquí Como veis Pues ahora Vais a ver la vaquita esta El cartelito De color azul Así que nada Comprobado Y confirmado Que se encuentra justamente aquí Pasamos a la tercera Ubicación De la vaquita Esta De los carteles Así que nada Vamos a ir a la zona Del huerto Por aquí En la zona del campo de maíz En la misma granja de acero En esta parte de aquí Encontraríamos La última vaca Gente Así que nada Al colocar las tres Pues ya Tenéis el desafío Completado Y los puntos de experiencia Obtenidos Así que nada Pasamos ahora gente A la siguiente fase Obviamente Que la vais a desbloquear Después de completar Este desafío Que concretamente Es el desafío De inflige daño A un platillo pilotado Por alienígenas Tendremos que infligir Un total de 25 De daño Es un desafío Super sencillo Os va a dar Otros 30.000 puntos de experiencia Obviamente Para completar este desafío Tendréis que ir En ubicaciones Donde tengan el nombre En color Lila Y simplemente Tendréis que estar Infligiendo daño A uno de estos Platillos Volantes Que los pilotan Pues los alienígenas Es un desafío Super fácil Ahora gente Pasamos a los desafíos Épicos Que nos aparecerán El día de mañana El primero Es el de Reúne barras Tendremos que reunir Un total de 500 barras Os recomiendo Que para completar Este desafío De manera muy fácil Los vengáis En los teléfonos públicos Y empecéis A hacer estas misiones Que como veis Pues os darán Bastante oro Son misiones Super sencillas Por ejemplo A mi me ha tocado Mejorar en un banco De mejoras Y al completar Estos desafíos Os van a dar La recompensa De barras De oro Podéis hacerlo De esta manera O también podéis Hacerlo Pues contratando A la gente Registrando cofres Como también Al eliminar oponentes Os darían Barras de oro Son un total de 500 Es un desafío Bastante fácil Pasamos al siguiente Que es el de Gasta barras Antes hemos tenido Que reunir barras Ahora las tendremos Que gastar Son un total de 500 Así que las barras Que habéis conseguido Anteriormente Pues las vais a gastar En este desafío O si tenéis Barras de oro Pues obviamente Las gastáis Y punto Os recomiendo Que os vengáis En los bancos De mejora Ya que aquí vais A poder gastar Barras de oro De manera muy rápidamente Como sabéis Pues al mejorar Dependiendo el rango Del arma Pues nos va a pedir Más oro O menos Es un desafío Es un desafío Muy fácil Pasamos al siguiente Destruye equipamientos Sobre los platillos Abductores Nos pide estar destruyendo Un total de 3 equipamientos Que se encuentran Sobre estos platillos Abductores Tranquilos Que bueno Tranquilos no Aprovechar porque de momento Están en el mapa Estos platillos que se encuentran Bueno que ya los vemos En el mapa Estos grandotes Que nos llevan Hacia la nave nodriza Pues en estos platillos Tendremos que estar destruyendo Este equipamiento Que es exactamente Este que estáis Viendo Tanto sirven Los grandes como los pequeños Simplemente tenéis que estar Destruyendo Todo esto que estáis viendo Por encima de estos platillos Abductores Con un total de 3 Ya tendrías este desafío Completado Y otros 30.000 puntos De experiencia obtenidos Súper sencillo Pasamos al siguiente desafío Gente Abre cofres o cajas de munición En zonas de gravedad baja Tendremos que estar Bueno Registrando un total De 3 cofres O 3 cajas de munición Las dos cosas os sirven Para este desafío Os recomiendo que os vengáis En la ubicación De semillero sagrado Ya que aquí como sabéis Pues tenemos Estos cubos De gravedad Aquí en esta ciudad Y simplemente pues tendríais Que estar dentro De una de estas casitas Alienígenas Que están invadidas Obviamente dentro De los cubos De gravedad Y estar registrando Un total de 3 cofres O 3 cajas de munición O las dos cosas En una misma partida O en varias partidas distintas Es un desafío Que lo tenéis que hacer Un poco rápido Porque hay bastante Poco loot Con la invasión De los alienígenas La verdad es que Hay bastantes poquitas cosas Así que os recomiendo Que lo hagáis Incluso en refriga De equipos Pasamos al siguiente desafío Que se ve un poco mal Es el de Despliega un cubo De nanomáquinas alienígenas En cualquier ubicación Excepto en semillero sagrado Lo tendremos que hacer Un total de 3 veces Simplemente pues tendremos Que estar encontrando Uno de estos nanocubos Y lanzarlo Pero eso si En semillero sagrado No lo podemos hacer Ahora mismo estoy En semillero sagrado Es el único que me he encontrado Y que lo he grabado ¿Vale? Pero simplemente Si os encontráis uno En semillero sagrado Pues tendríais que saliros De la ubicación Y lanzarlo En cualquier otra parte ¿Vale? Esto lo tendríais que hacer 3 veces Ya sea en una misma partida O en varias partidas distintas En cuanto lo completéis Pues os darán Otros 30.000 puntos De experiencia Y ya pasaríamos Al siguiente desafío Bueno gente Pues vamos allá Al siguiente desafío Es el de destruir Árboles alienígenas Tenemos que estar destruyendo Un total de 5 árboles En una misma partida O en varias partidas distintas Os darán otros 30.000 puntos De experiencia Os recomiendo Que también Os vayáis en la ubicación De semillero sagrado Ya que aquí encontramos Bastantes árboles Si no os podéis ir En cualquier zona Donde tenéis Pues el césped De color morado Estas zonas alienígenas Que tenemos Por el mapa de Fortnite Aunque aquí En semillero sagrado Tenemos muchísimos árboles Estos seguro que os funcionan Estos arbolazos Que estáis viendo En esta ubicación Que son palmeras alienígenas Pues simplemente Al destruir un total De 5 Y atendir este desafío Completado Os recomiendo Que si venís Si venís Perdonadme En esta ubicación Lo hagáis Pues en refrea de equipos Porque bueno La verdad es que cae Bastante gente En modos normales Pero en refrea de equipos La verdad es que vais a estar Bastante tranquilos Y aunque venga la tormenta Pues simplemente Ir a destruir estos arbolitos Que os darán Puntos de experiencia Y tendréis el desafío Completado Bueno gente Pasamos al último desafío Que es el de plantar árboles En colina corta Camioneta del dúo cubierto O radio FN Tenemos que estar Plantando un total De 3 árboles En estas 3 ubicaciones O simplemente Plantar 3 árboles En una misma ubicación Ahora mismo gente Estoy en la parte De la estación De la radio Del Fortnite Que ahora mismo Os voy a mostrar Donde se encuentra Exactamente Justamente por aquí Pues como habéis visto Estos 3 arbolitos Simplemente tendríais Que acercaros Estar interactuando Con ellos Y de tal manera Que los vais a plantar Por aquí En la furgoneta Del dúo cubierto Que ahora mismo Os voy a mostrar Donde se encuentra Donde se encuentra Concretamente En el mapa De Fortnite Aquí también Tenemos estos Arbolitos Que como veis Se ven de color azul Y son muy pequeñitos La ubicación Es esta De aquí Y bueno gente Pasamos a la última Ubicación Que es por la zona Donde tenemos Estos árboles Cortados Por la zona Del centro Del mapa De Fortnite Cerca de la Meda Flígida Por aquí También como veis Vemos estos Arbolitos De color azul Que simplemente Tenemos que plantarlos Y bueno Ya tendríais Este desafío Completado Es un total De tres Así que con todas Estas ubicaciones Ya podéis completar Este desafío De manera muy fácilmente Así que nada gente Ahora si ya tendríamos Todos los desafíos Completados Esta semana Número seis Tanto los legendarios Como los épicos Espero que os haya gustado Del vídeo Si ha servido de ayudita Desea así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartidlo Y nos vemos En el siguiente Saludito Y que seáis muy felices Chao